se presentó ante una corte esta mañana. Alba Cornejo está acusada de obstaculizar la detención o el enjuiciamiento de un sospechoso. En corte se informó que ella es una inmigrante indocumentada de El Salvador y tiene un halt de inmigración. Aquí la vemos entrando a la corte. Los fiscales aseguran que los investigadores encontraron mensajes de texto que Cornejo envió a alguien pidiéndole que recogiera a su hijo, el sospechoso, y que ella también había buscado en Internet sobre cómo viajar desde Houston hacia México. Hoy se le asignó un abogado.